Oigan, bueno, pues como decíamos al principio del programa, el mundo de la moda está de luto. Falleció un ícono, un hombre que puso a los diseños de los latinos en el mundo junto con Carolina Herrera. Oscar de la Renta, un señorón. Yo tuve la suerte de entrevistarlo, de estar con él platicando. Un hombre elegante, distinguido. Él era dominicano, que también tuvo mucho que ver con este auge turístico que es Punta Cana, porque él ahí tenía casi el que invitaba a grandes personalidades. El día que yo lo entrevisté, él tenía de invitados en su casa a Bill Clinton, en su casa dominicana. Un hombre que vistió a las primeras damas de los Estados Unidos, a Jackie Kennedy, a Nancy Reagan. Aquí en México, su consentida en aquel tiempo era, al principio era Dolores del Río, María Félix. Cuando yo lo entrevisté, vino el año pasado, vino a hacer un desfile con sus trajes toda la alta sociedad mexicana. Hace poquito acababa de vestir, le hizo el vestido de novia a la esposa de George Clooney también. Creo que fue la última vez que se vio en algo público. Fue un evento impresionante aquí en la Plaza de Toros que organizó Lisset Repó, ¿te acuerdas? Con toda la gente. Yo no fui porque era solamente gente de sociedad. No, pero eso no fue en la Plaza de Toros. Pero me quedé, sí fue en la Plaza de Toros, te lo juro, y no quiero discutir con él. En las Vizcaínas, yo estuve en las Vizcaínas con él. Es que vino a varios eventos. Es la última vez que vino a México. El último, digo yo, el último. Bueno, no, era el mundo de la sociedad. Dice que las últimas apariciones fue el 9 de septiembre, durante la Semana de la Moda en Nueva York. Sí, no, no, no. Y aparte, mira, él ya tenía mucho tiempo padeciendo el cáncer, pero lo estaba venciendo. Tú lo veías impecable. Se casó dos veces, pero primero enviudó y luego se volvió a casar. Y era un señor que se codeaba con todo el mundo. Y la verdad, pues, nuestro sentido pésame a toda la familia, los deudos que quedaron. Pero un señor que puso la moda de la tina en el mundo. Es una gran pérdida, pero siempre cuando se van, siempre tienen ahí como a sus alumnos, a su mano derecha, que sigue con la marca. Así como pasó con Alexander McQueen, que siguen existiendo unos diseños maravillosos. Ahora dicen que le dejó la estafeta. ¿A quién? A un francés. Un poquito, este, un poquito, que me des... Ahí está. Es Peter Copping, que es el nuevo director creativo de la firma. Entonces, estas marcas que han marcado la moda en el mundo, siguen. Porque ellos les pasan sus secretos, les pasan, pues, todo lo que han aprendido, este gusto, ¿no? Y aparte el nombre continúa, Oscar de la Renta. Así es, claro. Y si hablan Oscar de la Renta... Como pasó a lo mejor con Gianni Versace, o sea, como que siempre... Aparte, ¿no saben todo el año pasado que vino ese Fagar y Valdis, echó sus tequilas y le encantaba todo mexicano? Ahí lo acompañaste. Descanse en paz, Oscar de la Renta. Descanse en paz. Bien, descansen.